Yo no puedo hacer esas cosas amigo, yo tengo el pie plano No, amigo ¿Querés que te mande una foto amigo? No puede ser amigo, no puede ser tan gay Bueno amigo, te estaban preguntando Nosotros no preguntamos nada, vos la tiraste nomás No, vos te ofreciste a... Vos la tiraste amigo, nosotros no preguntamos nada No, yo solamente dije que hay excepciones en ese caso Que no todos tienen los pies normales amigo, que tengo el pie plano Entiendo tu punto amigo, entiendo tu punto Yo soy, yo soy la intención de Quito Bueno, está bien, andate a la mierda Pepo Ey, Bauti, Bauti Ay Bauti, puto Mirá el grupo, bol Ahora que estoy poniendo los ítems que encontré, bol Concha de mal Te tuvieron que haber dado un pico Si me lo dieron Me lo dieron Me lo dieron Si es la de Goku ¿Qué compraste Juancito? Dejá de ponerle plata amigo ¿Qué compré yo? ¿Qué mochila esa boludo? Ah esta es la de Freezer amigo Es la navecita de Freezer chiquito Ah, verdad, verdad Así, así, todos elegantes Ya Ah, se compró el palo también el loco Ya te venía Ya te venía Ah, sí Ah, pensé que te venía Ah, sí Chacho, chacho Así vamos listo Ah, ya estamos listo Hoy Oh, inivi las misiones Chrisov Amigo Está diciendo que no le prende la computadora has Le mando a un novio fingiendo a alguien, me acuerdo Espero que no estén en stream Si no se le fue el misterio Ey, Pepa Cualquier cosa no prendió en la computadora el curso Podés ver las misiones desde acá, amigo Apretás la tecla del mapa y tenés arriba, dice misiones ¿Qué le pasa? ¿Heal de goma? ¿Qué te hace acá el buenito, bro? Me tome la concha de tu madre Un 34 Me cagó ¿Sabes a plaza, plaza entera? Si, vamos a llegar ahí a... Siempre es negativo el tiempo ¿Quién falta, bro? Todos los No, Pepa No, 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 no Yo iba a lo ir con el baut y nos dimos cuenta que no soy el único ¿De qué? Que cae lejos, bro No, no, no Después los otros como que cuesta, pero... La... Ah, ¿vos decís que te costé entrar? Eh, yo pensé que iba a caer el lejos No, no, no Yo creo que lo bajo que le escuché a Pepe es increíble Sí, malo La puta madre, bro No, no, no Te di, increíble, amigo Después me tienen que decir como... Ahí, te escucho mejor. No toco nada. Realmente me acomodé en el levo auriculares. Bueno, hacelo más seguido, la concha de tu mano. Tiene que ir a robar las kills vos, gordito. ¿Lo viste el oro pa' gente? No, que yo ya estoy full or. El oro se guarda entre partidas. Tenés un máximo de 4.000, amigo. Podés tener un máximo de 4.000 de oro. No, estoy en la loma del orto, amigo. Yo confío, Pepa. Vos cuando llegás a nosotros tenés que tener unas 10 kills, amigo. Ey, hay guachín acá. ¿Dónde están? Capitita, ¿no? Capitita, ¿no? Capitita. No, me encontró una. Llamo. Canjeala, amigo. A quién llama, amigo. Llama, a quién llama. ¿Qué? Se fue la mierda. Cada uno más hijo de puta que el otro. Se fue la llama. ¿Por qué no la llamaste, amigo? Está lleno de kills vos, boludo. Esto es del pase, amigo. La llama que llamaba. Por eso te dije que si vas a jugar, o sea, si decís post a voy a jugar te conviene el pase porque recuperás los pavos y encima tenés la skin de Peter Griffin. Y esta es kingdom, por ejemplo. Sí, pero hasta que le llegue el procesador ese que se compró, se lo quiere instalar. Bueno, pero si... De acá que venga el gordo tiene 5 días más para viciar, ya adelanta. Ya está. O sea, ¿sabés a qué día llega eso, Bob? Ah, he pedido ya. Bah, ya lo compré y quité, boludo. Ah, jodiendo, boludo. Eh. Tengo 200 lucas el prestador. ¿Cuánto tenés? Tengo... 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 ¿Hay un trampolín ahí? Sí, justo donde saldaste Mámbel, a ver El morado se está por encontrar con los tiros Se están cagando de tiro en la ruina Ok, tiro lleno ¡Ay! ¡Este! Tire a uno sin querer Uno menos Tirele la mierda Banda uno Capaz que no lo pregunto de mala onda No Uh, estamos acá no Capaz que el que tenemos que... Que estaba acá, el ese que falta, me va No, puede ser Acá escucho dispara, que no lo agarro Eh, acá escucho paso Voy Agarra Juego, juego, juego Más disparos allá adelante Sí, estos son los que yo les digo Sí, sí, sí No Porro, porro A ver, a ver Me están rozando disparos Que no sé si son de estos tipos Listo Acá Cuidado, hay otro Goku acá No puede ser A ver, le metí tres jetazos No se murió Acá tienen escuditos si quieren No, si nos juntamos con Pepita de una vez No Estoy llegando, estoy llegando Me cae más lejos el pepe Estoy looteando Estoy looteando a algo, boludo Estoy looteando Pero lootea para nosotros, no, más lejos Uh, quieren subirse al tren? No, no, está afuera No llegaba ni afuera No llegaba ni afuera No, no, no Pepita Que cagae, no tengo el emote de dar un abrazo A ver, yo tampoco lo tengo amigo, como estamos complicados Está dura la economía hecha No tenemos una antena por acá cerca, ni un palo Está afuera Sí, igual tengo que ir para el otro lado de la zona Acá hay loco amigo, acá hay loco Eh? Ah, la medalla La medalla, la medalla La medalla, la medalla Hay uno en una moto y otro que tiene escudo Tenés cuidado, tenés cuidado, tenés cuidado Ah, tiene escudo, tiene escudo Oh, ya arrancó los tiros El... El... Mogólico este está... Y ahora es que no tiene escudo, a mí Yo maté uno acá Bueno, boludo Creo que se fue parado Eh, vení, vení Acá, dispárenle, dispárenle amigo, lo tengo acá Dale, gordo, puto No se fue, boludo No, soy hijo de... Me quedé en la espalda, a mí Ay, ay, ay Vení para acá atrás, amigo Sí, me di cuenta, amigo No, pero no se fue con vos, yo estaba tirándole a otro, boludo Bueno, bueno Hijo de puto, ¿dónde estaba tu esposo, boludo? ¿La tarjeta? Mirá que te estoy expecteando, Peppa Ya no me podés mentir si no tenés un arma mía Ya, 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 ya Dice agarrar a cosas nomás Eh, no, yo ya te conozco, amigo Tira el ley, tira el ley, tira el ley No lo veo, güey Le ha usado una escudo a la concha de tu madre, ¿qué? Si me va a hacer la segunda, estaría bueno No, 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 no Oh, no importa, no importa Tardo la banda, amigos Poro No, pero es un escudito por acá, ¿no? Me va a apagar Vos, Frank, que me estabas expectando, ¿no viste un auto por acá? Si No, no No, no, no había visto Lo hice como si lo estaba expectando, fuera un free cambo Literalmente ves lo mismo que ves No, 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 me parece Me parece que había visto un auto cerquita yo, por eso lo he preguntado Escucho un auto acá ¿Hay alguno de ustedes? Yo, 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 yo ¿Se pueden subir? Eh, ¿es de cuatro? No No, que se suba al bote, tío ¿Pero a dónde mierda está la corona, amigo? Tiene que estar viniendo para acá, igual Sí, por eso Pero no lo veo, brud Está para el norte, 62, más o menos ¿Lo viste? Tiene que estar viniendo, amigo Allá, en la estación Está al lado de la camioneta, está reiniciando alguien Uhhh, lo maté con granada, amigo Bueno, el hombre Lapa, amigo La leyenda del hombre Lapa vuelve Podemos ir a la isla, ¿no? ¿Vieron ustedes que en la isla de hielo que había antes, brud ¿Había una cueva oculta? Sí Ah, asco Están reiviendo alguien acá al lado Sí, acá lo vamos a... Bueno, gente, gente ¿Dónde ven? Allá Tienen sniper, están con sniper Guardado, tío ¿Falló alguno? ¿De dónde? ¿De dónde estaban? Allá Ah, ok Este Franco no tiene mira, amigo Pega más, sí Tiene menos caída de bala Si no tiene... Mira, tiene menos caída de bala O sea, va casi derecho Dale, amigo ¿Cuánto querés que le pegue, amigo? ¿Lo tiró de su lado? Bájelo, bájelo, bájelo ¿Ayuda? Yendo, yendo La que va a oti se la estaba bajando ¿Vos estás jugando en el coso de Xbox? No, no 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 estás jugando Sí, tengo Shetty ¿Qué? Me doblo ¿Te ganan acá? Sí... La concha de tu madre Hay otro que no hay igual ¿Tenés escudo? No, no tengo nada Va, acá había Mato a todo Pero a la puta madre, boludo De la isla, de la isla Arme la ciudad Algunos tienen un botiquín así de sobra Bien de chill No, pará, enfermo Pará, boludo El botiquín ya ha subido Estoy yendo, estoy yendo ¿Te tiraste de nuevo? Sí, baje, baje Yo justo subí Me tiré, me tiré, me tiré Acá tienen un gancho Vienen para arriba igual Si, que les queda prácticamente fuera Van a tener que tirar, boludo No, les queda Se tiraron, se tiraron Acá caen, caen No, no Vamos a ver, boludo te tiraron ¿Te, te, te fuyaste amigo? No, no ¿Te tiraste para que te pude, boludo? Me tiraste tres escuditos y un escudo grande, en el medio de la tormenta Quiere que deje un arma boludo de la coche tuve Obvio Yo iría a aquel pueblo, a ver si puedo lutear algo de vida amigo, no tengo nada Eh, me van a contar los torpedos ninja A ver si hay algo para lutear Ah, hay un medallón por ahí Si, hay algo Uh, les tengo un regalo para ustedes ¿Chida? Aca, toma el huevo Otro gancho Una chupa de huevo a mi Eh, la puta madre Acá hay gente Ayuda muchachos ¿A dónde boludo? Acá en el túnel, en el túnel No me estoy viendo, ah chaner No me estoy viendo, ah chaner No me estoy viendo, eh Tengo gente aquí No hay gente, no hay gente No hay gente Bueno, esto hay niños ¡Pamá! No hay gente aquí 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 Me agarré y me agarré Mirá vos Tienen que irte al lado vos Ahí mirá Trick shot No, atrás, atrás Ahí otro más, ahí otro más por ahí Ahí otro más, no sé dónde está Ahí está, lo viste, lo viste ¡214 se le pegué amigo! Si, 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 es una mentira amigo Te juro que te da mucha bronca Uy, 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 uy No, no, no Amigo, 214 se le pegué Si, si, es una mentira tremenda amigo Pero hay un... ¡Cierra el culo! ¡Cállate! Hay un escudito que se te recarga Solo cuando está... Hay que ver Que es otro 50 Así que en total son 250 de vida que tenemos Si, estamos fútbol Sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Yo, yo, me lastimo al pito, me lastimo al pito, yo me chamo Dr. Rodrigo Vámonos que va Pepa, discúfame la verga, vos sos re gay Eh boludo, yo pasé por lo de los gordos hoy y ni me saludaste Uuu, mala vida Me saludaron todos los perros No, que me han querido Me han querido un saludo Estás pidiendo la banda Que era el Rich, el Bauti Ey, 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 ey Ah, que no era un Rich Hola gente, soy Klexper Se me hubiera re bubiado la cara Eh? Se me hubiera re bubiado la cara ¿A quién? Uuu, 3 Goku, pinta ¿Sabes lo que pintaría, amigo? Que luego te ponga listo Sería una cosa increíble Tengo que visitar una ubicación con nombre No, visita todas las ubicaciones con nombre ¿Qué ha dado? No, no, no En una partida No en una partida Uh, sí Está complicado visitar la ton en una partida No, no, pero... Me faltan 2 a mí Ah Así que una partida caigo en un lugar Y la otra partida caigo en otro lugar Y listo ¿Cuál es ton? No sé a la concha de tu si dice con nombre porque lo tengo que conocer tal vez peor es que se convierta en Zamas a mi pero seria una banda tipo que tenga otra transformacion si o que sea el Zamas que se le hizo mierda a la mitad de la cara por eso te digo estaria bueno que sea goku black goku rose y goku rose con la cara partida estaria rico tengo una gana de ver dragon ball super de nuevo mira mira escucha meta no como ah yo escucho no se escucho, no se escucho una daca ah yo porque tengo sacado la musica con copyright ahi se me escucha mejor no mira tanto no a pepa lo tengo 200 amigo y no lo escuchas? no si viste amigo me pasa lo mismo ah que bebe que lugar tenes en gris que lugar tenes en gris vos pepita acá 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 pero la concha ya salto si salto todo bueno ya salde eso por lo tanto igual igual supongo que cuando caigo me dan los nombres si ay no que llama oh hey no se si vieron pero la mochila esa de la llama 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 y no se que hacer si 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 la llama que llama ay bebeto oh maya como? parada boludo es el live action amigo el live action de que la concha urma por que? por que? por que? no se que live action viste vos compa? pero me parece que no era no me descargué el episodio incorrecto te quita te chupanela no me quita te chupanela te chupanela me maté 3 4 10 puerto tio joder estoy tan lejos de mirarme joder pa mio donde mierda esta el cochechote mierda esta este tipo ahí esta te mataste? si fuuuh 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 es una cosa increible el francisco este que eh? fuuuuh yo voy 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 Hola, ¿quién va a lo que ya metí? Nah, me sacó vida, boludo ¿Quién? Hola, tapa el pescado ¿Eh? ¡Culi! ¡Culi! ¿Por qué? Eh, creo, ahí pasó, ahí pasó, acá Hay gente ¿Qué color eso va a hacer? Estoy con vos, mi rey ¿Qué? ¿Qué color eso va? Depende del color, boludo Nada mal, acá lo escucho La gente en el 1800 Uhhh, me acabo de salvar de mi copitazo ¿Qué es por un gatano mío? Acá hay gente Adentro de la casa Hay un bunker acá, amigo ¿Pasá de lo que se te canta el horde? Acá hay un bunker, no hay pico Sí, sí, pero no sé por dónde se entra Es un bot, amigo, eso Me parece que creo que están escuchando Ah, acá hay un auto Ah, bueno, igual hay que matarlo así Así podemos entrar, amigo Sí, pero no sé por qué Eh, frenar un auto acá y por ahí Sí, sí, sí No, ¿qué está tirando? ¿Qué está tirando? De todo, amigo De todo, amigo No hay un auto acá Unos copetas No hay un gancho No hay un gancho Vengan a buscar oro ¿Me han ido a matar? Hueva, hueva Acá hay gente, hay gente Hueva Acá Correte, cuyo Están rompiendo, están rompiendo cosas Otro miles, amigo Otro miles, amigo Estaba mismo, boludo Uuuu, si no me lo caí No, a la conche Muerto WTF, Bill Había tirado un gancho y me trataba de tirado, ¿verdad? Me cargó la gente de Miles Cuando ya estaba en la historia Ay Más gente, más gente igual ¿O no? No Tiene gancho, tiene gancho ese Tenía ¿Dónde, dónde, dónde? Ah Sí que había un tipo, amigo Ah, pensé que viniera a buscar el gancho, amigo No, yo ya tengo No, yo quería agarrarlo No, lo tiene igual Repita, ¿no? ¿Qué? Repito Déjame agarrarlo así, completo la misión Parado, amigo Ah, eres estúpido, dale Cagate, Juancito Ah, qué culia Mirá, Pepa Eh Mirá, las lapas Mirá, loco Ey, no No son las lapas No, no, no son las cosas No, eh ¿Qué van a tener al Miles, amigo? No, mirá loco, boludo Casi, casi Atrevido, boludo Están reviviendo Man, mierda de mierda ¿Qué pasó, Bela? Están reviviendo, están reviviendo, mirá Bien, nos van a seguir a hubo, boludo Ah, está reviviendo, veo Anda, en mi barra, camión No, pero estoy de abajo de la montaña, boludo Se metió en la casa igual Le podemos saltar con el... Saltanín Si quieren le caemos No Igual ya cierra, pero no le da tiempo Por eso si es por ahí o dentro Ah, no, no es por ahí No, vamos nomás al punto Está bien escudido por ahí Está bien escudido por ahí Acá hay vendaje Está reviviendo, está reviviendo Tienen que ser capaz de saltar, amigo Cualquier cosa Cuánto vieron, para Era todo el cual, amigo Uy, acá abajo también Eh, la zona, amigo La zona Ay, yo por aquí, voy para acá Están acá abajo, sí, cuidado Vení para mí, vení para mí, vení para mí Si Lo que me está disparando es un bot o un loco Ahí atrás hay gente, Fran Si, 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 si Por eso te dije que venga para mí Porque te estaban siguiendo Los últimos los mataba, eh Tengo un bot, amigo Re encorvado voy, amigo Mirá el costado Si Si No, gente, gente, gente Se me acaba de bubear todo en la pantalla, culión No, otra vez Tengo armas, repite, amigo Que crete Acá baja un equipo Eh, acá tenemos una medalla En el edificio Bueno No Ay, me están apuntando Ay, para No, me están apuntando, ¿no? Le saqué 60 de chaleco Le saqué 60 de chaleco 110 le saqué No, amigo Son cuatro, amigo Son todos Tengo que debo cobertura de acá atrás Pero Me disparan Está tirado, está tirado, está tirado De atrás también De atrás también no están andando, amigo ¿Cómo? Para, güey no le pega el bot pero empieza aca tiro y resque tengo escudo ahora tengo que conyudar cuidado que en villaviñedo hay gente no amigo tengo una squad aca si es la medalla no no son como 5 ni renta ni renta no renta no renta no estoy parando ayudo apuntele bien apuntele bien apuntele bien apuntele bien ue dale a mi ah lindo el otro no tenia toda la squad ahi a la izquierda salgale ahi soldado el otro click no nos fuimos a la re mierda amigo si se le echó otro pará mono anda cuando pueda yendo a curarte amigo como sea por eso seguro que no van a seguir casi se que sube porque tienen 2 kills fáciles a mi intenta no gastarte tanto los ganchos porque si ahora tenemos que correr F nos estan siguiendo mal si 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 no van a seguir seguro que no van a seguir yendo ay no amigo no estan siguiendo pero re cheto no no muerto no e se esta un toque de quito que hinchabola que suena amigo a poco eh si esta disparando adelante Sí, sí, sí. Al otro le están buscando para matarlo y está queriendo matar una gallina. La calle pota fuego, fuego. Pepita. Pepita. Te oigo, te oigo. Bajate el valor, Pepita. No hagas oídos sordos a lo que te acabo de decir, Pepita. ¿Cuánto pesa? No pesa nada. Dame número, dame número. No sé cómo ver eso. A 20, ¿no? ¿Cuánto pesaba cuando me instalaste, boludo? No me acuerdo, si le interesa. Están rusheando los botos, amigo. Querés hacerte re, boludo, y nos vamos para atrás, amigo, ahora. Sí, yo puedo matarlo, boludo. No, pero... No, amigo, porque vienen... Son otros cuatro, boludo. Vamos a la mierda. Y eso es lo que te estoy diciendo, enfermo. Dejá ahí, pará. Son como cinco monos, amigo. Si se agarraron los botos, amigo. ¿Querés subir? Sí, igual hay que dar la vuelta y ir para atrás. Mirá. Mirá. Mirá la zona. Acá puedo subir con la tirolesa. Dale, dale. Dale, dale. Acá tiempo tampoco. 23 gigas, amigo. Vaya. Vaya. Por si te sirve la data. Amigo, qué coincidencia de mierda, boludo. Yo tengo armas de mierda, amigo, te digo. Ay, ¿qué es...? Tírate para atrás, tírate para atrás. Acá nos arrinconaron otra vez. Sí, sí, sí. Fue, fue. 23 gigas, Pepita. No hay nada, amigo. Mmm, no sé. No sé, no sé, no sé. No hay nada, amigo. Es un bot eso. Es un bot. Dejá de disparar al pedo, amigo. Que nos está veniendo, puto. Para mí que te lo tienes que bajar, Pepita. ¿Qué crees, tío? 25 gigas libres, tengo aquí. Y bueno, te suban dos. Tres. No. Sí, te suban tres. No, dos. Tenía que aceptarlo, amigo. El balón está re muerto. El balón moría, Pep. Jajaja. Dicen que si está en el Ultra Instinto matás doble, amigo. ¿Para qué hizo la bolude buena? Jajaja. Chao. Y yo, no. Eh, ¿para qué quieres ser Key in toda malicia, boludo? Dios. Jajaja. 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 Ajajaja. 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 con los otros pit, amigo. Sí, pero para mí no vamos a enfrentar. Y después cerrando. Vamos con el trampolín. Pero están bien ahí, ¿verdad? Es unido nomás, porque acá después se van a mover para allá. Dale. De hecho me pondría acá. De hecho. ¿Sabés cuál sería buen spot? Allá arriba, amigo. Oh, esa. Viene esa. Justamente esa. El loco se fue con el... Si me como un tiro mío, ya sabés. ¿Qué? ¿Qué? Acá me pueden subir de todos lados, güey. ¿Cuánto de mi equipo han saltado nomás? Sí, están allá. Ahí lo vi. Si vas a saltar, comete una Nectar o algo. Ajá. Te da 9 daños, Kade. No, no, veo amigo. Estaban en esa. Se metieron. No, hubo una sola al menos. No, igual. No, son... Son dos contra dos. ¿Bajó? Uno a menos. Ay, le va a volar un tiro a la cabeza, güey. Ahí está. No confiaron. Hay gente... Hay gente que dijo que no iba a confiar, amigo. Hay gente que estaba esperando nuestro fracaso, amigo. Pero nosotros somos mejores, amigo. No. Oh, 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 oh. Ahora voy a agarrar una moto para hacer el meme a mí. A mí que Fran se tiene que comprar Gohan a mí, así somos los cuatro. Bro, me dieron a la loquita esa. ¿A qué? Eh, la, la skin, ¿qué se ve? Ah, ahí está. Chet. ¿Y la rojada de este cómo carajo lo contigo? Con las misiones, el paso, la puta madre, la recompensa adicional, creo. Ah, no, en el... Ah, bueno, boludo, en el siguiente pase, boludo, ¿o no? En la página... ¿Ya no tenía el rosado ya a mí? ¿Qué? No, mira, no tengo otra cosa. En la página 2 estaba bien. El pase de batalla. Oh, puedo hacer esta ahora, ¿eh? Ah, no, no, porque no me compré todas las otras. Ah. Bueno, no quería gastar Estrella. No quería gastar Estrella, entonces no me compré nada de eso. Uy, amigo. Ah, chata, chata. Chata, chata, chata. Chata, chata, remierta. Vivimos jugada, loco. Vivimos jugada. ¿Eh? Uy, se va a gastar más plata. Jajaja. Se va a comprar el Shenlong. A ver si pone el listo, Pepita. Espera, espera, que estoy viendo que tengo que pase. ¡Pone el listo! Si lo puedes ver, lo puedes ver desde adentro de la partida de la concha de tu madre. Tengo que darle gracias al conductor. ¡Pone el listo, hijo de puta! Darle gracias, contarle un chiste a mí. Ajá, darle gracias al conductor. Y tengo que hacer daño. Y después dice, recorre cierta distancia. Y reúne barras, ¿qué poronga es eso? Oro. Ah, para. Se compró el de The Weekend, amigo. Qué hijo de puta. Uh, encima al loco le dan los pavos al toque, boludo. Se compró el de John, se compró todo. Qué hijo de puta. Ya está, vinimos a jugar, dijo. No veo a los putos, no veo a los putos, no los veo. No veo putos, no los veo. No te veo, puto, puto, putito, no te veo. Porque no tenés a la tercera persona activada, si no lo podrías ver, ¿no? No veo. No veo. No veo. No veo. No veo. Cóprate el Yenron, amigo. El qué? Yerlon. Yenron. El Yerlon. Yenron. Yenron, amigo. Yenron. ¿Cómo se llama el Yenlon del Namekiano? Tiene un nombre ragaz. Porunga. Porunga. Yenron. Lo que pasa es que literalmente se llama así, ¿eh? Y después no me acuerdo cómo llamaba el que hizo la... La Super Espera. La Super Espera. No, no. No, no, no. Era muy reciente eso, ¿cómo va a colar? No, no. Podrino, yo no me acuerdo de que tenía las cartas. Ah, qué cagada que Freezer no se pueda transformar, bro. ¿Cómo que no? ¿Cómo? Ah, no, son las mismas partes. Sí. Anda, no está el emote, pa. ¿Villa? Pero la puta madre, me hubiera dicho antes que me tire, pa. Pero lugares con nombre, amigo, eso no tiene nombre. ¿Cómo que no? Es una esquina, amigo, no tiene nombre ese lugar. Pero tú me sale en gris. Ah, aquí lo sé, te voy a caer acá, ponle. Claro, boludo. Capaz que hay un lugar con nombre que vos todavía no descubriste, pero ese lugar justamente lo tiene nombre. Literal. Yo tampoco tengo el mapa completo. Pero las partes que tienen nombre, sí las tengo vistas. No hagas la misma de hoy, bautiputo de mierda. ¿Qué? Ya se murió, boludo. No, morí yo, boludo. A ver, hacerlo no la hizo. Pero él tuvo la intención, capaz. No sé si le dio tiempo agarró un arma. No sé si le dio tiempo agarró un arma en lo que se murió. El loco respetó lo que le pedí tarde. Creo que me viene la tarjeta de bautip. No, la agarré yo. ¿Lo reviví? Sí, tienen eso. A ver. Sí, tienen eso. A ver. Qué hijo de puta los que usan escudo, amigo. Los detesto con todo el arma, amigo. Totalmente. Qué es el aroma del horto pepita de nuevo, boludo. Y si me tiré para otro lado, boludo. Ay, dale, boludo. Dale a los X-Men acá. Pucha, madre. No, güey. Ay, corre hijo de puta. Viste, está Peter Griffin. A ver si viene para este lado. No. Qué puto que van de mierda. Qué puto que van de mierda. No estás bobado, ¿eh? No sé que no hay una moto, no hay nada, boludo. Cuando quieras, venga, muchacho. La puta que nos parió, boludo. Yo estoy acá, amigo. Tenemos un huachín acá abajo nuestro. Que va a intentar agarrar la... O sea, abrir abajo. O no sé si ya lo abrió. No, no sé si ya lo abrió. Ah, dale ahora. Tenía que recargar. Ah, no. No, ahorita le tiré aquí. Tengo gente de acá. Creo que... No sé si están de enfrente. Ahí hay gente, boludo. Y ahí atrás hay uno. No. Tírate para atrás, tirate para atrás. Vení para mí, boludo. Estoy acá con vos. No. Madre. Bien. ¿Tenía la medalla ese? Sí, tírate. Sí, tírate. Vámonos. Enfrente, enfrente. Veo, voy a revivir los marquitos, boludo. Vamos a la máquina. Allá atrás. Está marcado. Vámonos. Vamos a reachar a poni. Para que no puedo caminar. Si. Si. Hay un pozo de... Eso de... Neta. Buaa. Junte en oro. Porque después no van a tener... Gente, 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 gente. ¿Me escuchan? Si. Eh, estamos hablando de tiroides. Si. Estaba acá de enfrente. O no eres. Ya ves por hombres. ¿Fue alguno de ustedes? Ahí lo vi. No, no, no. ¡No! Justo te metiste en medio de nosotros. Quedate para atrás. Dale, boludo. Justo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No. ¡Gracias! ¡Gracias! Esperando dice, eh Esperando si te molestes Me sigue esperando a mi ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Está bien! Yo sé que todas las otras son iguales No sé, para gusto y colorido No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Tiré a uno? ¡Tiré a uno, tiré a uno! ¡Está uno tirado! ¡Ah, no llegó más igual! ¡Mánico, culo! Se me tomó del... Sí, sí, anda, va. La otra no es más corta. ¿Tiré a otro? Pepita. Te escucho. Calentá que entrá. ¿Qué hiciste, amigo? Calentá que entrá, amigo. ¿Estás viendo, Boti? Sí, sí, estoy tirando yo. Ahí tengo que dar la tarjeta, amigo. ¡Mancála! ¡Mancála! ¿Qué estoy haciendo con vos? ¿Mate otro? Ahí uno que está tirado. ¿Otro más? ¿Otro más? Hay como tres equipos acá, amigo. Estoy acá, amigo. Ahí está, amigo. Eh, pero lo looté ahí esas armas. Voy a agarrar. ¿Tiré a otro? Esperá que hay tiro, boludo. Por eso. Ahí cero a uno. Ahí, tiré tres. Allá está el otro mirá. ¿Me ha allotado? Ahí, ¿lo viste? No. ¿Lo viste, lo viste? Ya está, muerto la squad. Falta... Creo que falta un último. Que no sé dónde está. Mirá, acá está tirado. No, allá arriba también, boludo. No hay nadie, amigo. Maldós, se lo dejaron tirado. Mira, aquí está. Uemojame... Sí, esperá ante la revanquete. Eh... Dos de cuadra, boludo. Ok, ok, ok. No está... Vos te lo haces amigo ¿Como mierda? Te fuiste hasta allá amigo Agarré un auto Ah ya está, estoy vigente Ahí si encontramos otra auto por acá Estuvo lindo el paseo pero no va más No Ah vení, ven ¿Que son los mensajes Peter? ¿Cuándo me vas a captar? Oh ¿Querés? Ah, me voy a agarrar Esto es una espada de coto, en realidad tengo mira Ah, yo tampoco ¿Viste ese mote de la espada amigo? Sí Cambia cada vez que mataba a uno Ah, ¿en serio? Ah, era eso ¿Dónde? Ah Corre, corre Ahí está el bote Eh, ahí paro Debe ser la antena Ah, vamos juntamos con esto después Vamos para... ... para suena Ah, vamos juntamos con esto después Uy, acá hay paloteada pepita Tienen una antena por su lado Ahora hay 500 metros Ah, no, no, era una antena Igual ese loot no sirve, con pepita tomo un bole Vení con nosotros, Auti? Para dónde está esto? Acá está el tren amigo Dale, viene para acá igual el tren No hicieron la medalla esta En el primer vagón hay una caja enorme Activala Puede te da loot No tengo alas con si tú Chippers, ahora agarra Agarrate ese loot ahí Agarraba, agarraba, agarraba No hay uno, por ahí te dejo Tienen gente por ahí Es un bot, eso es gente Es un bot 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 Pero... Pero... Agarra, agarra Tiene... Me viste por acá amigo ¿Me ves? Espera voy con vos Eh... No hicieron esta medalla, muchos ¿No? ¿Tú tengo medalla? ¿Cómo se tiene medalla? Mira, en el top Arriba el arm No, no 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 ¡Uff! ¿Tienen escudo? ¿Me necesitan escudo? ¡Qué mami! ¡Es un movimiento! De momento no, amigo Tengo uno para curarla, a ver si quieres Agarren oro, muchachos Eh, ahí va Nos vienen, nos vienen, nos vienen Nosotros tenemos que salir de esta casa O sea, eh... La están haciendo bien O que nos están esperando Eh, hay uno que cayó ya de aquel edificio Uno abajo Se fue por allá otra Remetalo, 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 si, si, si Se fue por allá otra Ahí arriba Está en el techo, está en el techo Ok Estoy ahí Muerto Ahí está Ahí viene uno, ahí va Sí, 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 acá Tiene que haber uno acá Tiene que haber uno acá Bueno ¿Dónde está? Estaba con Fran ahí, amigo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está acá abajo Está acá abajo Voy a entrar, eh Tiene que estar adentro de la casa Sí o sí No sé dónde está, amigo Pero está acá dentro Literalmente está acá dentro Eh, escuché, paso Está acá afuera Son dos, eh Sí Ahí viene Ahí viene Atá, atá, atá Atrá, tratón Tiene cuidado, chel Avísame Está abajo Arreco, arriba, arriba Lo tenía arriba el techo Tama mio La... Puta, mano ¿Vaaaaus? ¿Pepito? Ven Estoy de acá, le va ¿Levanto algo? No se muevan, no se muevan El otro hijo de puta, en vez de ayudar levanta a boluses por la mierda He tirado boludo Ni, 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 ni ¿Pepito? Venme la mano, venme la mano, boludo Creo que tío, aquí se vayan Vayanse, vayanse, vayanse Y deben tener llego Ni uno se queda atrás, muchachos, ni uno Estoy en coma, muchachos Tengo, tengo todo, ¿Están tirando? No, solo estoy Tengo botiquín, tengo botiquín Ya, he pasado uno, tío No, 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 no ¿Quién me falta? No, me falta botiquín Eh... No ¿Tenés? Ah, bueno Tengo un chaleco, tengo un chaleco ¡Uff! Tengo un escudo grande, eh Tengo, tengo Uy, se me lavió todo esto ¿Quién tiene la medalla? ¿Quién tiene la medalla? Eh... Yo no tengo ninguno Eh, digo, ya Allá hay una banda de loot Pero una banda Manda full masacre Manda full masacre Sí, igual viene a tormento Sí, igual viene a tormento Y... pero... bueno, sí Tenemos una... medalla acá Una medalla Justo donde está lleno de pepita Cuidado que no nos agarran a nosotros, güey Ahí los veo Están para allá Le agarré el pie a Juancito Va a pegarle encima los pies del Mizzix Sí, sí, sí Cualquiera Eh, me dispararon de adelante Pará, mono WTF, bludo Lo veo Lo veo, tío Allá Güey Fuck Robben a zombie, hijo de mil putas Esa Están disparando a mí, güey Le pegui, le pegui, le pegui Nos vienen atrás, amigo Los otros Pero la puta, madre Están allá, boludo Están tirando A todos lados, güey Me bajaron, amigo Se los maté A ver, cubrite, cubrite Tienen la medalla aquí Unido, unido, unido A ver No, que la barra una de ustedes a la medalla Uy Pero, el hermano, la cuncha Que madre Uh, hay gente para arriba Ah, tengo un Mizzix, ¿no? Pero, me cago en el escudo de mierda Lo tiré, lo tiré, lo tiré Lo tiré, lo tiré, lo tiré ¿A quién le están pegando? A mí me cumparon, pero están arriba de la montaña Eh, 130, ah No, 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 no. No, no va a llegar a choc No, vayanse, vayanse ¿Tenemos movilidad amigo? No ¿La tenemos por acá arriba amigo? No, bueno aquí llegas Hay gente acá Si Aprovechá, si teníamos un segundo, a recargar todo amigo Lo dejo en sus manos muchachos Sí, sí Hay gente acá abajo amigo No Ah, ya lo vi Pone bailar hijo de puta Si Ah amigo, creí que estaba en mi espalda boludo, están acá arriba No, está en coma, si Si te digo lo que estaba haciendo en vez de estar en tu espalda amigo Nah, me meto a mi vida amigo Estaba en Estaba en Estaba en modo Fin de semana amigo Al final mi sacrificio fue en vano Al final mi sacrificio fue en vano Uuuh Uuuuuh Uuuuh Uuuuh Bueno yo me voy retirando señores Uhhh Uhhh Bueno me hago Un saludo un saludo